Hola a todos, me llamo Sandra Matilla y como vosotros soy alumna del curso Educación Positiva. A través de este blog voy a acompañaros a lo largo del curso, elaborando vídeos de cada uno de los 12 módulos que componen la formación. Y lo voy a hacer intentando plasmar en cada uno de ellos la forma en la que personalmente siento la educación y cómo mi profesión ha influido en mi modo de ver el mundo. Soy maestra de educación infantil desde hace ya 10 años y trabajo en un colegio público de la Comunidad de Madrid. Me defino como una fiel defensora del derecho a la educación y de la educación con sentimiento. Tal y como escuché decir en su día a Mar Romera, los alumnos no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Y es que si nos paramos a reflexionar, el docente no solo enseña lo que sabe, sino que enseña lo que es, el ser. Ese concepto al que Rebeca hace alusión en la videolección de este módulo número 1. La educación hoy en día necesita afrontarse desde una perspectiva renovada. Los alumnos de ahora no se parecen en nada a los niños de hace 10 o 20 años. Nuestros millennials no conciben su vida sin tecnología. Es más, no es raro ver en nuestras aulas alumnos de 3, 4 o 5 años que saben desbloquear un teléfono móvil antes que incluso que se les entienda al hablar. Y es por este motivo que tenemos que avanzar y ser valientes dentro del aula. Es nuestra responsabilidad acercarles y acercarnos con ellos a la realidad que vivimos. Por no olvidar que somos un referente para ellos. Y que gracias a esa maravillosa plasticidad cerebral, recordad esa capacidad del cerebro humano que hace que tengamos una mente moldeable y podamos aprender. Gracias a ella nuestros alumnos van a ir incorporando a sus esquemas mentales todo aquello que queramos transmitirles. ¿Os dais cuenta del poder que tenemos? ¿Cómo no vamos a sentir como docentes que tenemos la responsabilidad de deconstruir una práctica educativa poco funcional en el siglo XXI y pasar de un enfoque obsoleto basado en el autoritarismo o en la memorización sistemática a otro mucho más abierto, dando cabida a la diversidad, al respeto, a la libertad, al entendimiento y a la oportunidad? Quiero enlazar esta pequeña reflexión con los estudios que llevó a cabo Richard Davidson acerca de la relación entre emoción y cerebro. Él llegó a la conclusión de que la felicidad y el bienestar pueden aprenderse y entrenarse. Y yo por mi experiencia en el aula, puedo decir que si crees con todas tus fuerzas en aquello que haces y educas con los ojos esperanzadores, con pasión, con amor, con humildad, con creatividad, se puede transformar el ambiente más hostil en otro totalmente lleno de oportunidades, con niños mucho más felices y entregados. Creo que en esto debería consistir la escuela, en derribar barreras y en provocar bienestar. Recordad que solo se aprende de forma significativa aquello que te emociona, que te llega adentro y que hace que te remuevan tus sentimientos. Y es que la educación emocional es básica y súper necesaria. Las emociones son muy poderosas y en el contexto educativo una herramienta valiosísima. Que se lo digan a unos papás el primer día del periodo de adaptación de su hijo o a ese niño o niña que tiene el corazón a mil por hora porque sus padres le están dejando en un sitio que no conoce, con personas que tampoco conoce. O a esa profe que en ese momento de poco le va a valer un libro de texto, pero que sin embargo mucho le va a ayudar a empatizar con una gran sonrisa y con una actitud proactiva, permitiéndole controlar en ese difícil momento la carga emocional que hay a su alrededor y transformar los llentos en calma. Ingredientes fundamentales para cocinar a un buen maestro serían la empatía, la actitud positiva, el buen manejo emocional, saber generar las preguntas adecuadas en el momento adecuado para que surja la chispa de la curiosidad. Para terminar el día de hoy me gustaría resaltar que por ley la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños. Y qué mejor forma de llegar a esta finalidad ayudándoles a conocerse a sí mismos para que encuentren las herramientas que les ayudarán a ser más felices. Me despido de hoy con una frase de Skinner que dice así, la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Hasta el próximo día.